Hola chicas, ya estoy aquí de nuevo con otro vídeo, esta vez es un vídeo que me hace muchísima ilusión porque es una colección que me encanta, que tenía muchísimas ganas de que saliera, muchas ganas de pedirla y bueno, me llegó el lunes, así que he tenido que aguantar toda la semana para poder enseñárosla y para poder jugar un poco con ella y bueno, voy a empezar. Bueno, es una colección de Slick, se llama Candy, está compuesta por estas tres cositas, ¿vale? No sé, solamente son estas tres cosas, es un Pout Paint que, bueno, es este labial que llevo puesto, como veis es bastante potente, es súper opaco, pigmenta impresionante y la verdad es que a mí era una de las cosas que más ilusión me hacía de esta colección porque, no sé, es un tono que me parece súper llamativo y, no sé, me parece muy bonito, creo que favorece a todo tipo de pieles, tanto claras como morenas como muy oscuras. He visto fotos online de chicas en plan negras con este tono y les queda precioso y bueno, la verdad es que voy a empezar con él. Deciros que yo lo he pedido a la web de Slick directamente, no lo he pedido a la web de Maquillalia, lo primero por el ansia viva porque no sabía cuánto iban a tardar en traerlo y la verdad es que lo quería tener para allá. Y bueno, en la web de Maquillalia me parece que no han traído esto, me parece, ¿vale? Puede que esté equivocada pero en el enlace que han puesto hoy en Facebook no aparecía, ¿vale? Solamente aparecía esto que es una paleta de tres coloretes y esto que es una edición limitada de paleta de sombras. Bueno, como os digo, me alegro un montón de haberlo pedido a Inglaterra porque si no, esto no lo habría podido pedir o habría tenido que pedirlo ahora y ya al final habría tardado más, con lo cual, genial. Bueno, qué deciros, es el que llevo puesto, es un tinte, ¿vale? O al menos eso es lo que pone en la cajita, pone que es un altamente pigmentado lip stain, o sea, un tinte de labios, ¿vale? Y bueno, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Es esto, perdonad mis uñas que están fatal pero es que se me han roto muchísimo últimamente y me las he tenido que cortar súper cortas, pero bueno, este es el color, como veis, súper opaco, súper cubriente, muy pigmentado y el color pues precioso. Me gusta mucho, mucho, mucho y bueno, no sé qué os parece, si os parece que me favorece o que me queda bien pero también tener en cuenta que todavía no estoy morena, yo creo que cuando esté un poco morena también resaltará más, pero no sé, a mí me encanta, me parece muy mono. Una cosa súper buena que tiene es que con muy poquita cantidad ya cubre perfectamente todo el labio y bueno, la verdad es que modulable, un poquito modulable, ¿vale? Pero siempre hablando todo el rato de una pigmentación súper alta, o sea, sí que lo podéis hacer un pelín menos opaco o un poco más opaco, pero es un color que está ahí, que se ve, que no es un toquecito de color, ¿vale? Es un color que se ve. Se llama LOL Lip Pop para una colección que se llama Candy, súper apropiada. Ahora os voy a enseñar la paleta de coloretes que, bueno, no sé si conocéis este formato de Slick, ellos ya tienen otros tonos de este mismo formato de coloretes, ¿vale? Es así, trae un espejito y luego tres coloretes. Los coloretes de Slick son muy muy buenos, no sé si alguna vez os he hablado de ellos, pero tengo algunos y siempre me han ido muy bien, pigmentan mucho, se trabajan fácil y además tienen colores muy bonitos, pero es que esta paleta me súper enamoró, porque como a mí me encantan los rosas, que no sé, leí gente por ejemplo en algunas de las fotos que había en Facebook, no sé si eran de Slick o de Maquillalia, que no les gustaban nada los rosas para colorete y no sé, o sea, probarlo, porque de verdad que los rosas favorecen un montón. Yo antes también pensaba eso, era más de marrones y como mucho corales y... Bueno, ahora mismo llevo este, ¿vale? No sé si se aprecia, pero evidentemente no queda como se ve aquí, yo no sé si es que la gente piensa que queda así. Y bueno, pues pigmenta un montón, se trabaja súper fácil, voy a coger así un poquito, este sería el tono... es que es un color precioso, o sea, este color a mí me vuelve loca, vamos, me parece una pasada de bonito, o sea, no sé, me parece una tonalidad de rosa alucinante. Y luego pues nada, esto se trabaja y se difumina y deja un tono pues como el que yo llevo, porque es exactamente este, ¿vale? Este también lo he usado, me lo puse el otro día y también es súper bonito, este es un rosa que tira más al lila, tiene un subtono como más tirando al lila, y pues igual, queda precioso, bien difuminado, aunque este pigmenta... No es que pigmente menos, pigmenta igual, pero en la piel resalta menos, con lo cual es más fácil de trabajar en el sentido de que si te pasas no pasa nada, porque no se ve demasiado color, ¿vale? Queda también muy muy bonito. A ver si lo veis, este. También otro color, bueno, impresionante. O sea, es que es una... han cogido una gama de rosas impresionante. Este con subtono lila me parece una pasada. Bueno, prácticamente yo diría que es casi lila. Y nada, lo voy a poner aquí. Que no sé si veis algo, porque claro, intento ponerlo difuminado para que la gente no se asuste. Pero bueno, de verdad, o sea, confiaré en mí, que yo soy una chica de neutros, de básicos y de... Ya sabéis, que a mí no me gustan las cosas así muy excéntricas, a pesar de que ahora yo veo los labios de este color, pero bueno, sabéis que por lo general soy bastante de neutros y de verdad que esta paleta merece muchísimo la pena. Y luego también trae un colorete en crema, que es este de aquí, que ese sí que todavía no lo he probado, ni siquiera lo he swatcheado. Y lo voy a swatchear aquí con vosotras. Me encanta la textura. Es súper cremoso y el color también es una pasada. Pigmenta increíble. Con este creo que habrá que tener cuidado y aplicarlo con una mano bastante suave. Y bueno, pues vamos a ver. Y así queda más o menos un poquito difuminado. Pero vamos, en el rostro se puede difuminar más. Esto lo suyo es utilizar una brocha sintética, tipo las Real Techniques, yo creo que esas serían ideales. Pues a lo mejor la Multitask o la de colorete. Y bueno, pues eso. Son absolutamente preciosos. No me diréis que no, por favor. O sea, aunque no seáis amigas de poneros estos tonos tan rosas en la cara, no me digáis que las tonalidades no son impresionantemente preciosas. Este sobre todo me tiene alucinada. O sea, me parece una pasada. Y me parece que, por lo menos a mi tono de piel, favorece muchísimo. Yo creo que a cualquier tono de piel le quedaría bien este color. Es que es un rosa que grita vida. O sea, es como, no sé, vida en forma de colorete. Y por último, la paleta de sombras. Sé que esta paleta de sombras no va a ser tan popular entre la gente porque son colores que no son neutros. No son colores para diario. Hay algunos que sí que se pueden trabajar un poquito e intentar que sean más llevables o más fáciles de llevar. Pero en general son colores fuertecillos. Y bueno, esta es la paleta. Tiene una brocha de estas dobles, de las que nunca usamos. Y estos son los colores. A ver. Yo pienso que es más llevable de lo que pueda parecer en un primer momento. Yo ahora mismo llevo esta. Llevo la verde, que es mi favorita de toda la paleta. Y llevo también esta en la cuenca. Y luego llevo un delineado en negro. Y ya os digo, o sea, si cogéis sombras como esta, o como estas azules, incluso esta de aquí, y luego en la cuenca lo difumináis con negro y os hacéis un buen delineado, vale, no os digo que vayáis así a la oficina, pero para un fin de semana, para estar por ahí de vacaciones y un día arreglarnos. Son colores súper alegres, súper bonitos, que le dan muchísima vida a la cara y que merece la pena tener una paletita con tonos así porque tampoco se puede acabar todo en la paleta de neutros. O sea, tenemos que tener algo de esto, aunque sea para verano, aunque sea para de vez en cuando. Y a mí esta paleta me parece que tiene tonos, pues eso, que combinándolos, bien combinados, da mucho juego. Este lila me parece una preciosidad. Tengo muchísimas ganas de utilizarlo y de hacer un look con él. Este, con este morado, creo que se puede hacer un look impresionante. Combinando con a lo mejor uno de estos azules en la zona del animal, este por todo el párpado y esto en la uva externa, y luego un buen delineado y me parece que se puede hacer un look precioso. Estos tres rosas, igual, se pueden combinar para hacer un look precioso y luego se puede oscurecer la parte externa con esto. Y hacer también un buen delineado en negro. Yo pienso que cualquiera de estos colores, con ese patrón que os estoy comentando, de oscurecer la uva externa con este tono, que es un negro, pero no es un negro muy, muy, muy negro, que, o sea, va a oscurecer, pero no se va a perder la tonalidad de la sombra que hayamos puesto debajo. Y luego un buen delineado, tanto la línea superior como la interior de arriba, la interior de abajo, o sea, en plan, muy delineado, mucho, muy enmarcado el ojo. Creo que pueden quedar looks preciosos. No sé, me parece una paleta muy, muy, muy bonita. Y estoy súper contenta de tenerla, ya os digo, este verde me súper chifla. Me he quedado muy, muy, muy sorprendida de lo muchísimo que pigmenta. O sea, se me ha quedado la brocha completamente verde, porque pigmenta muchísimo. Y ya os digo, la recomiendo un montón. Os voy a hacer swatches. Las sombras tienen una textura súper cremosa y súper agradable. Y pigmentan una pasada. Vamos, así con el dedo ya pigmentan un montón. Son, o sea, la palabra es cremosas. Tienen una textura, no son nada polvorientas. Y la verdad es que son muy, muy, muy agradables. Bueno, el turquesa este es una preciosidad. Además, otra cosa que me gusta mucho de esta paleta es que combina muy bien el número de sombras en mate y sombras con brillo. Bueno, es que esta verde, de verdad, o sea, me parece una pasada de color. El negro, a pesar de no ser un negro carbón, pigmenta muchísimo. Bueno, este azul oscuro también me parece muy, muy bonito. Es que es eso, ¿no? A pesar de que a primera vista puede parecer una paleta en plan súper loca que no la vamos a poder usar, en realidad no es así. Tiene colores que van a dar muchísimo juego. Y eso, me gusta mucho. Las que son como satinadas son muy, muy bonitas también. Y bueno, este azul cielo, hola, es brutal la pigmentación. Brutal, o sea, brutal. Me gusta mucho también que incluyan un tono más clarito que sea en plan iluminador, que es este blanquito de aquí, que es un poco satinado y la verdad que para la zona interna del ojo, para lo que es la zona del lagrimal, o sea, esto es un iluminador precioso. Me parece que tiene que hacer un efecto muy bonito. Y bueno, estos son mis swatches. Me han quedado un poco pachuchos, así como curvos, pero os hacéis una idea, ¿vale? A ver, os voy a poner la paleta. Como veis, pues eso es una combinación muy interesante de colores y pigmentan una barbaridad. O sea, ese azul cielo es impresionante lo que pigmenta. Yo me he quedado muy, muy sorprendida. Viene con este plastiquito con los nombres. Mis favoritas son esta moradita, esta verde, el iluminador y la negra. Así que nada, os la dejo ahí un zoom para que la veáis. Y nada más, chicas. Espero que os haya gustado el review de estos productos, la presentación de esta colección, que a mí me ha encantado. Si os gustan este tipo de vídeos con colecciones y cosas en plan novedades, dadle dedito arriba a este vídeo para que yo sepa que os gustan ni que queréis que haga más. Y también, si queréis, ponedme en comentarios si os apetece que haga algún look utilizando estos productos. Si queréis ver cómo aplico el colorete en crema o el labial o las sombras, algún look en concreto con algunos colores que os hayan gustado, lo que queráis, me lo ponéis en comentarios. Y nada, yo encantada os hago otro vídeo. Y nada más, nos vemos muy pronto, chicas. ¡Chao!